¿Quieres saber cómo encontrar el mejor oficial de préstamos? Solamente básate en recomendaciones. ¿A qué me refiero? Si un realtor, un real estate agent te recomendó una lender, go for that one. Escoge ese. Si un amigo te lo recomendó, escoge ese. Que sea recomendado. No solamente vayas a Google, a Silo, el que sea, que se te apareció ahí. No, no vas a tener una buena experiencia. La razón principal por esto es porque si quieres, estás buscando al oficial de préstamos. Tienes una pregunta, se hace en medio de un contrato y no te contesta el teléfono, no lo puedes encontrar. Puedes simplemente ir a su oficina porque es un prestamista local. Ahora, ¿qué crees que pasaría si el prestamista o el oficial de préstamos es un oficial de préstamos en línea y no te contesta el teléfono o el correo electrónico? ¿Qué es lo que vas a hacer? Nada. Sería una pérdida de tiempo. Y podemos hasta perder el contrato si no tenemos respuesta del oficial de préstamos. Si te hace poco, aparte puedes también perder tu dinero en señal de trato o tu earnest money. Es en serio. Esto ha sucedido. Si vives en el área del Rio Grande Valley, háblame. Yo tengo una lista de los mejores oficiales de préstamos que te puedo recomendar. Porque aquí tenemos muy buenos oficiales de préstamos. Dame una llamadita. Si tienes alguna pregunta, avísame. Y this is the key. Y sígueme para más tips. Bye.